Estas son las runas con el Real ADC, vale, son las más utilizadas, es Inspiración, Cleptomanía, Cazado Mágico, Entrega de Galletas, Perficacia Cósmica y luego en Brujería, Banda de Manai, Trastendencia y evidentemente pues Flash y Real. Es arte huevo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con el Real ADC, vamos a ver qué tal chicos, os dejo las runas en la descripción en un link, como siempre, y pues nada, vamos a ver qué tal sin más. Estamos jugando con Mar en voz. Hola. Y luego ya con todos estos. Joder, ¿todo el mundo ha trinqueado aquí o qué? Joder, ¿todo el mundo ha trinqueado aquí o qué? Fue nada, Kid Lane y Bardo en voz. Uff, esto puede ser jodido, eh. Ahora, avisa. Uff, casi pierdo el otro minion, digo. ¿Qué hace Bardo en top, tío? ¿Lol? ¿En serio? ¿Está en top? Me ha sacado el Flash, tío, ¿y cómo soy yo? ¿Te lo habrá querido jugar o no? No, está jugando ya. No, buena. Ahí está. Luego no, la Q he conseguido poti azul, perfecto. Bien. Me la he llevado, mierda. Va, en cuanto a suba, nivel 2. A por ella, full. Uno más y nivel 2. Espera, no, no, no. Vete para atrás, vete para atrás. Vale, vale. Vale, toma nivel 2. A ver si se adelanta un poco ahora. Vale, go. Ese Bardo. Está visitando las líneas. Buena. El support está ahí dando vueltas por el mapa de Perdiol Gordo, y dije que sí. Tengo un hostia. Viene ahora para acá, eh. Nos va a sacar el Flash también. Míralo. Tiene que faltar la Q, ¿eh? ¿No? Estoy fallando a mi Q. ¡Ostras! ¿Dol? ¡No, no, no, no! Tengo que bajar. He hecho... He hecho Flash en... Yo tenía el escudo aún. Quería tirarme para allá y sin querer se me ha ido el click. Y he hecho el Flash aquí mismo. Pero bueno, al menos me maté. Algo es algo. Bueno. No puse, no puse. Vale, además me llega para lágrimas, así que ha sido Word. Sinceramente. Y le jodió el doble buffo. ¡Ago es algo, Juan! ¡Ago es algo! Bueno, si no tenía Word, ¿no es que tenía Word? Hay que pensar que son premade. Todo el equipo, así que... Un saludo aquí, un saludo a Loreto. Eso me ha ido un poquito el click con el Flash. He puesto nervioso a Mart. Un bardo otra vez está en mí. ¿Por qué he pesado? Por la hostia. Voy. A ver. La versión me la hago. Si viene para mí me la hago. ¿No? ¿Sí que no? No, también. Verba secas. No, vamos a solo agitar. Así lo podemos estar farmeo a Kid Lamp. Además va a perder el gordo, así que... Por favor. Sí. Así que va. Mira, voy a quedarme aquí a ver si viene el gordo. Quíralo. Justo. Me pone un Word. Puedo saltar desde aquí, ¿eh? Se lo hacemos, ¿verdad? ¡Vamos! Vale, buenísima. ¡Vina! ¡El Ryze también viene! Que tiene por detrás. En serio, tengo un problema con eso, ¿eh? ¡Ry, Ryze! Viene, soy. Víralo. Vale, le meto, le meto. Voy. Tengo E, tengo E. Déjamelo aquí. Tengo la E, tengo la E. ¡Bien! ¡Una kill me queda bueno! Es que últimamente tengo una mala suerte con la de las kills. Madre mía. Escojonante. El Ryze tiene TP. Mira cómo voy yo. Está buena, ¿eh? ¡Vámona! ¡Qué flow tiene! ¡Vámona! ¡Vámona! ¡Qué partida más rara, chicos! ¡En serio! Yo flipo con este bardo. Nos está vacilando, vamos. Estará enfadada con Katelyn o algo, ya ha dicho. Mira. Juega tú sola ahí en línea. Te jodas. Juega tú, ya ha visto a Mario y dice, joder, esto va a ser fin. Tal cual, bien, va a ser eso. Juega tú, ya ha visto a Mario y dice, joder, esto va a ser fin. ¡Vámona! 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 Vale, vale, vale Vale, vale Vale Es ese, intentar siempre dar Ostras, saco por detrás Si, me la da Me jodas Que dios No es cuña, raise Claro Espérate que lo matamos Si, si Me he dicho que tenias la ultima Pero que hace aquí el avatar, coño No, no, no No, help No, no Vale, vale, vale Vete, tu corre Ah, mierda Nada, esta bien, esta bien Bien, además me pillo ya El mano moneda, así que Me molaría pillarme el brillo Pero no me llega, así que Que se lo va a hacer, chicos Que se lo hace Pero porque no tiraste antes la ultima ¿Qué más está? Me lo, lo he matado He muerto, pobre Me da igual Vale Vale, egoísta, de verdad Que me pone, que me pone de los nervios Porque Simón siempre habla así Me pone super nervioso, tío ¿Cómo? Que habla siempre en plan como susurrando, tío Me pone muy nervioso, eh Vale, tío Simón ASMR Pues no me pone, ¿sabes? Me tenía que poner, pero es que no me pone Voy para... Coño Coño Ya, ojo Te sale lo mismo Tengo la vez, tengo la vez, tengo la vez Escapa No, no creo, eh, no creo Toma, vámonos Buena, tío Tengo ultima más Tengo ultima Tengo ultima Vamos a pulsar esto rápido En cuanto tengo la L, el salto y eso Voy a ir de repente Tengo la L, el flash y tiro, tiro Voy, voy, voy Vale Tengo el... Tengo el clave No, hay minión, mucho minión delante No Uh NOOOO DIOS Buen escudo, ese escudo me ha salvado Bueno, la ultima, me lo digo Ese ultima escudo ha sido una D Vale, voy a morir, pues no Coño, no dejadme, verdad Tengo los ultis de mí Ya sé que lo W da velocidad, vale A... Al equipo No, 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 no Oh, le salió mal Coño Tengo la ulti Joder Iba a tirar la ulti, pero llego, no Podría ser Podría que sí, sí No, que muero Madre mía Es mi arriesgarse Es mi arriesgado quedarse, pero bueno Eso sé arriesgarse y triteedlas Que la verdad es que si no, no no vuela No lo loo Tengo ulti, eh No vamos ya Mierda Digo, creí que iba a seguir pa'l arbolito Que bueno, si le voy con la ulti... Lo termino matando Yo creo que podemos, eh, contra ellos No coño Yo tengo mano Va a venir saco, eh, va a venir saco Ay, lo tengo en el 6 Tengo mano Ay, coño, porlo Coño Tengo ahora lo de, ahora tengo más poder Me toco la poti esta Parece que no, pero se nota Que flipa Tengo la E, tengo la E Oh, falla Toma Que quito una barbaridad Va a venir saco, va a venir Ahora ya sí que sí No, ven No, no, no No tenía la E Que hago una hostia No Voy a hacer clipo Ya sabes, he muerto He muerto Bueno, no pasa nada Vas a pillarnos ahora Muérenla Sakura Callao A ver, si vendo esto Me puedo pillar Ya, ya, pero Ya, pero No, vamos a dejarlo ahí Vamos a dejar mejor la espada Con más daño Y si, mítelo Oye, si tiro aquí la Espera, espera Tú, hazle correr Hazle correr A ver si doy A los dos a la vez No, pero hazle No te quedes ahí ¿Ves? Coño, no me escribía por eso Que no me escribía Ya, pero si te iba más para allá Es que tiro la ulti para allá Porque digo Si le doy a raise justo ahí Le doy también a Saku Que a lo mejor Le está vaqueando Y no Saku No, si tenía Tenía full vida Saku No Toma Una somanta Hasta luego Se ha ido calentito Parece el monk Ala Ahora sí que tengo Daño Uy 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 Y esa ulti Me tenés a Khoro O no Estoy aquí Pues si bien No, pues me ha pillado Tengo ulti Oh, no mordo Joder Sí, sí La verdad Somos malísimos No Tío, puto saco Pesado Coño Me cago en la puta Joder Chicos Chicos Guardar aquí Vale Para la próxima Si me dejan hacer el click Vale Guardar ahí Y ya está Que pesado Que pesado No se le va a sentir Bueno, al menos voy 7-4 No, así que mira No se muere No se muere Si, no Si, no No, lo hago a teléfono En serio se le ve el culo a la gasolina No, gracias No, gracias por la info Tío Tú mirad, mirad Pues papá Joder Qué hueco ¿No? Es una hija de Joder Mancha A la puta Gracias por el follow Santin Y el rodrigo A TNA Un besito Gracias por la suposición Santin Estamos jugando muy a lo loco Eso sí que es verdad Pero bueno Es que si no Nos ha divertido Vale No, ya está Ya está Sí Yo era por guardar Mira Mira Habéis visto a saco ¿No? Está ya lo de Arribas Sí Ha matado a A Katelyn No me lo creo No Joder Día Nada De calabos Día Me ha jodido la La ultima Está yendo Está yendo Rise Está por ahí Eso Y me da En serio Ha hecho ¿Cuándo es la copia? Vale Está por aquí Está por aquí No Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Lo que tarde Hay un puto Comín O sea Por esa Que tiraste Me lo tiré Más cerca Mía No Qué cabrones Me han hecho bien Me han hecho bien Yo creo que se han ido aquí Ya Eso te iba a decir Lo estaba pensando Lo he pensado Yo también Bueno Porque si También Vardo vino hasta aquí Así que imagino Que se lo habrán tirado Para acá A mí Pero es que No sé dónde Porque No tiene tampoco Ni idea Un saludo El autor Eh Mira Mira Aquí Hola Aquí Vale Ya no Van a venir otra De la vez Vale ¿Qué hace Mardun? ¿Qué hace Mardun? Tío Es que Dormeando Va Pongo a Artu Sí Míralo Sí 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 Lo he visto Lo he visto Coño Pero dime ¿Qué se está haciendo? Toma Mío Gracias Qué majo es este saco Joder Es todo un amor No me jodas Que lo mato No me jodas Toma Tengo el red Así Vale Ves Me stuneo Justo al saltar Joder Como quito ¿No? Sí Quito Voy, tengo ulti Tío, déjame a mí aquí solo, tío Va, divertida, sí Ahora sí te dejo solo Ahora sí, ¿no? Cabrón Nada, buena Tengo la ulti, ¿eh? Ahí está, tengo ulti Va, me meto Va He tirado ulti justo a la esquina Vale, perfecto ¡Vámonos! ¡Uuuh! Tío, me encanta esta partida Madre, sí Tiene jale también Tú, que de putis tengo, ¿eh? Puestas Como de alien con la Q Quiero ver ahora el daño que hago, tío Mira que de mierdas tengo Me ha puesto encima de Lulu ahí Escudos Me salen más de mierdas encima, tío Entre los dos Tengo los dos buffos Los escudos de Lulu La velocidad Mira... Debo... Que no se, bola Que guay A ver, que tal quito la zona Ahí, la zona Joder Una caja para ahí No sé por dónde, pero... Está atrás Para que me voy Hostia, le he dado pero bien, ¿eh? Esto es más divertido, ¿eh? Va a salir ahora saco En un momento No ¡Mierda! ¡Mierda! Vale ¿Qué tengo la ulti? A ver si está ahí Por probar Pues no Venga, una hostia Se la había adelantado Va a venir ahora saco, yo creo Con la Q Esa mierda Joder, es lo que le meto, ¿eh? Mira, viene para acá ¡Eh! Le di Vale Y le volví a dar Madre, tú Cuidado con Thais Vale, bueno A ver Lo que metes tú también Vas a peor, ¿no? ¿Por qué, joder? ¡No! Si la ha dado No, bien, ¿eh? Es que esto es un no parar 4300 Tengo que ganar Vámonos, vámonos Sí, mira tú cómo va Tiene la trienda, es normal Nada, yo va, Keo Vas a pillarnos aquí más de ítems Ahora sí Ahora volvemos, Mar Ya verá, ya verá Ya verá Se van a cagar No tienen tanque Así que voy a pillar esto Directamente Si no me pillaba el El La mierda esta El recuerdo Está pegando sabroso Dice Tal cual Un saludo, Jolín No, Jolín Cuidado con Pardo No esperabas eso, ¿eh? Bueno Exacto Mi E más flash Doble saltito ahí Ahora le toco la E Hostia Lo que meto Por favor Estoy fedadísimo ya, ¿eh? Le he dado ¿No? Sí Le di Otra Otra Pero Estamos haciendo gilipollas aquí, ¿eh? Ahí Que Diana puse Que Diana puse Y nos quedamos nosotros aquí Espera, espera Vamos a esperar aquí A ver si viene alguien Espera, espera A ver si se la podemos hacer No Uy Dios Qué pena Toma Salió bien Salió bien Madre mía Si metemos Sí Me va por los minions, ¿eh? Si no Se lo podía haber hecho Si no Oh, qué pena Por si acaso, ¿vale? Hago flash Vale, Inibi Perfecto Es que no tengo mucho maná ahora Vamos a jugar un poco con cuidado Muchos minions hay aquí, ¿eh? Por lo que veo Ah, no me ha dado Ah, no me ha dado Vamos, a full Vamos A por todas Y ese no ha muerto Hostia, este tampoco Venga, tú ya Este tampoco Venga Macho Por favor No muere nadie, tío Joder Mira que Le he estado para el pelo Pero sin parar No Me ha dado Le doy Y no muere Joder Macho No, 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 no Vale, gordo, gracias Un tome de Dios Yo me pido Ay, mira Yo no tengo maná Dejarme el blue, ¿eh? Te vas a por el blue Menos mal Me lo he quedado al final Porque Viene alguien por aquí Corre Corre Tengo la E preparada Vale, bien Ok Así Robamos un poquillo de vida Con eso Oh, un filo infinito Hostias Un filo Ah, no, no, no Buah, es que Claro, me pillé el trinidad Así que Guante Lete de hielo Pues tampoco es que haga mucho ahora No, vamos a ir a por la sanguinaria Fíjate La sanguinaria con el real No me gusta nada Pero para robar aún más vida Mejor Así aguanta un poco más La línea ¿De dónde vas, bro? Estoy defendiendo Lo mismo, ¿no? Tengo que aprovechar Que tengo el blue No, podríamos ir por el avatar Ah, bueno No me puedo comer Vas a matarlo Estoy yendo Adiós Sí Buena esa Estoy yendo, estoy yendo Hostia No me esperaba ese flash Bueno Joder, estaba ahí tres años Toneado, eh Joder, lo ha echado bien Ese race, eh Bueno, se ha ido en mi Q Pero yo Saludos, Diego Un saludo, Luis Vamos a esperar a que Aparezcan Vale, los minions Ahí están Ahora os doy lo W Quedaos quietos Dándole a la torre Así os lo doy a los dos Vale Así os lo doy a la velocidad A los aliados Así que se aprovecha Bastante bien Uy, qué bonita ha quedado Hostia, que viene este No Oh, triple Bien Vamos a por la penta, chicos Buena Gracias Yo lo veo, por la penta, chicos Yo te la robaré O sea, te la dejo Que te jodan Ya me robaste una Cabrón Con Darius Vamos a full Toma Ya no Ya no cuenta Qué asco Tienen que estar más cinteados Estos, eh Oh, se han rendido Sí Pues nada Ha estado Ha estado divertida la partida Yo creo, ¿no? Lo único que En early Ha sido muy raro Lo de bardo, ¿no? Si están en top Luego en me Luego en bot Luego atrás en top No sé, tío Un poco raro, ¿no? Pero bueno Ha estado bien Así que ya sabéis, chicos Si os gusta, like Si no os ha gustado, dislike Dejadme en la caja de comentarios